hola chicos yo soy patricia y bienvenidos de vuelta si ya formas parte de esta comunidad y si no pues me presento brevemente soy marketing manager y desde hace un mes empecé a hacer vídeos de estilo de vida vivir en barcelona productividad y marketing management y en este vídeo voy a realizar mi segundo reset mensual en el canal el correspondiente al mes de mayo así que quédate en el vídeo si quieres saber cómo lo hago bueno en el mes pasado habíamos hablado sobre mis objetivos para el segundo trimestre del año es decir basado en tres meses así que bueno de lo que hablamos en ese vídeo pues lo que he hecho es dividirlo entre abril y mayo por supuesto que luego faltará junio así que nos vamos a enfocar principalmente en estos dos meses en lo logrado en abril y lo que quiero lograr para mayo así que sin más empecemos y bueno chicos para esta oportunidad así que les estaré grabando en la pantalla y como podrán ver tengo aquí mis objetivos de abril que lo que vamos a estar realizando hoy y por lo general me gusta dejarme digamos frases motivacionales aquí y bueno entre mis objetivos lo primero que me había propuesto que no dependía de mí que ya les había explicado en el pasado vídeo de que recibí mi nacionalidad española me la concedieron esa misma semana realicé la jura pero ahora tengo que esperar mi literal de nacimiento que se puede tardar inclusive hasta seis meses pero yo bueno esta vez me estaré proponiendo el objetivo de recibir finalmente mi literal de nacimiento para poder sacarme mi dni y mi pasaporte español así que bueno espero que mayor realmente sea el mes para esto porque en abril no se cumplió así que este pues bueno no lo quiero tachar como tal sino que lo quiero poner en rojo como esas cosas que no logré de hecho poner en rojo lo que no logré en naranja lo que logré a medias y voy a tachar por completo lo que sí alcancé para abril ya que el segundo era ir a roma con mi pareja con el edu y bueno pasarla bien comer cosas deliciosas tengo esta frase que se la escuché a Vilma Núñez que es una súper dura en marketing y se la escuché en una entrevista y la verdad me gustó muchísimo que es la frase de sin arrepentimiento el dinero que compro con mi talento y fue como pues sí la verdad es que este viaje fue bien merecido la pasamos genial de hecho ya he subido el vídeo del viaje así que vayan a verlo se lo dejo en la caja de descripción con un tercero y cuarto objetivo para el mes te lo estoy tapando porque es algo muy privado por ahora luego más adelante si esto se da pues ya podría hablar sobre ello pero mientras tanto prefiero que no así que voy a seguir seguir con el plan de alimentación un 100% esto mejor que el mes pasado pero si es verdad que no lo logré al 100 entonces bueno lo estoy poniendo en naranja porque en líneas generales sí que lo logré un 80% yo diría un 80% y lo mismo con asistir al gym de 3 a 5 veces a la semana sí que logré ir menos en la semana de regreso Italia porque este obviamente estuve todo el fin de semana afuera y cuando regresé pues estuve super ocupado haciendo las cosas del hogar poniendo todo en orden las comidas y todo entonces al final a ver son excusas sí este pero bueno también entre el cansancio y todo pues me costó muchísimo volver al gimnasio ya que sí seguí yendo mis tres veces a la semana mínimo así que por esa parte bien así que lo pongo en naranja porque sí lo logré este cierta manera menos una semana pasar tiempo calidad mi familia pues sí la verdad es que sí con mi hermana siempre trato de ver un que sea una vez a la semana también aquí en casa sobre todo con mi perrita pues siempre trato de buscar un tiempo para dedicarnos a nosotros más allá del día a día pues si nos vemos todos los días porque vivimos juntos pero si es verdad que a veces cada uno está en su rollo entonces sí agarrar como esos pequeños momentos para para dedicarnos unos al otro pues bueno por supuesto seguir pagando deudas esto que la verdad es que gracias a dios que sí lo sigo haciendo lo he logrado lo siguiente es ser más comunicativo y transparente en mi trabajo darle mejor de mí pues si esto sí sigue al 100% vale comprar y empezar a leer el libro de hermana perdida de la saga de las siete hermanas de Lucinda Riley bueno no me lo he comprado todavía con una cosa y otra estar pendiente de la vacuna de Greta de la Aurorepto pues sí esto sí que este recientemente ya la vacuna más de la Leishmania que le tocaba llamar más a mis padres de mi hermana menor es verdad que pues ya ha logrado llamarlos más entre semana también entonces bueno esto es algo en lo que sí he ido avanzando poco a poco y bueno lo siguiente ha sido publicar en mi canal de youtube este en mis nuevos vídeos entre una dos veces semanal la verdad que esto lo he logrado estoy muy contenta este estoy muy entusiasmada por todo esto que estoy haciendo sí que he logrado este el objetivo de alcanzar más de 100 visualizaciones en mis vídeos excepto en uno pero en los demás sí que estoy contenta porque de hecho hay uno que sí logre más de 200 visualizaciones bueno lo siguiente es publicar en tiktok y en instagram entre 400 publicaciones semanales y un story diario mínimo si lo logré en instagram no lo logré en tiktok es algo en lo que me tengo que poner más las pilas y bueno lo último es empezar la planificación de mi nueva web la verdad es que no he podido hacer nada en esto la verdad es que en resumen abril ha sido un muy buen mes de hecho ha sido un mes de buenas oportunidades y ya les iré contando un poco más sobre esto porque bueno he iniciado dos nuevos proyectos que tienen que ver un poco más con la empresa que tenía en venezuela de gestión de redes sociales que se llama vital chart es decir que tiene que ver más con la gestión de redes sociales pero bueno ya le contaré un poco más sobre esto más adelante y bueno con esto oficialmente cierro el mes de abril y la verdad es que bueno hoy es primero a mayo que es un día súper importante también porque es el cumpleaños de mi madre así que bueno ahora cuando finalice este vídeo ya la tengo que llamar así que bueno vamos directamente a mayo y bueno iniciamos mayo obviamente que lo primero es que sigo súper pendiente que mi literal de nacimiento por email este y ya con esto si llega en mayo con el favor de dios pues bueno ya de una vez es ir a sacarme mi dni mi pasaporte español lo segundo lo tercero tiene que ver también con lo que les comenté en el vídeo en la parte anterior de abril es algo personal que luego más adelante les iré contando sobre esto lo siguiente será bueno si seguir asistiendo al gym entre 3-5 veces a la semana tengo que enfocarme y eso tiene que ver también de seguir bien con mi plan de alimentación y estar muy enfocada en eso para poder bajar de los 67 a los 66 kilos lo siguiente será seguir pagando mis deudas y seguir mejorando mi relación con el dinero lo siguiente es seguir dando lo mejor de mí y realmente demostrar que mi trabajo con marketing manager vale mucho lo siguiente es seguir pasando un tiempo de calidad con mi familia, llevar más al parque a Greta bueno esta semana como sea me tengo que comprar mi libro lo siguiente es seguir llamando más a mis padres, estar más pendiente de ellos bueno seguir publicando mi canal de youtube de una a dos veces a la semana me gustaría cerrar, bueno aquí he puesto 25 seguidores más en realidad mi objetivo esto lo va a cambiar a 20 igual que el mes pasado así que bueno pienso que si sigo creando más contenido, sigo publicando más pues los 13 seguidores que gané ahora en abril pienso que puedo lograrlo para menos así que con constancia todo se puede y bueno ya que he visto como han ido progresando mis primeros vídeos después sí, aumente las visualizaciones a más de 150 como objetivo por vídeo bueno lo siguiente será seguir con mi instagram con las publicaciones semanales y los stories y adicional también ya de verdad enfocarme más en el tema de tiktok voy a buscar la manera de poder gestionar mejor esta parte lo siguiente será bueno empezar esta planificación de mi página web y bueno la verdad es que tengo muchas expectativas también por mayo este va a ser un mes de nuevas oportunidades sé que va a ser un mes donde este mi objetivo es de seguir pagando de beboas de crecer profesionalmente pues este va a seguir a momento esto es algo que estoy completamente segura quiero también seguir un poco más aplicando el positivismo a mi vida y pues bueno tengo muchas ganas de ya empezar el mes a full tengo ya muchas ganas de seguir creando contenido para ustedes y bueno este es el resumen de mis objetivos que quiero lograr para mayo y bueno realmente estos reset mensuales me han ayudado mucho a enfocarme más en lo que realmente necesito, en lo que realmente quiero y a lograrlos así sea poco a poco es un proceso pero sí que me ha ayudado muchísimo a avanzar en muchas cosas así que también te invito a hacerlo así que lo puedes hacer digitalmente, lo puedes hacer por escrito yo uso Notion que lo acaban de ver es una lista súper sencilla también funciona muy bien la plataforma Evernote que la he usado anteriormente para notas así que bueno, esto sí lo puedes hacer como se te haga más cómodo y bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video no olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y seguirme en mis redes sociales que te dejo en la caja de descripción hasta la próxima K K K K K K K